¡Suscríbete al canal! Voy a grabarles un pequeño motovlog rápido de qué es lo que voy a llevar o más bien qué es lo que yo recomendaría llevar en un viaje que va a durar aproximadamente unos 3, 4, 5 días, no sé, más o menos todavía. Pero como les digo, estoy planeando hacer un pequeño viaje, así es que solamente tengo la opción de llevar todo lo que pueda en esta maleta que es la que va a ser mi acompañante, mi pasajero en todo el viaje. Así es que bueno, quiero mostrarles un poquito sobre lo que he decidido llevar. Primeramente, una computadora, una laptop X, me va a servir para respaldar todos los archivos que vaya grabando en video, porque obviamente les voy a traer una especie de motovlogs diarios, qué es lo que estoy viviendo en cada día, en dónde me estoy quedando, qué es lo que como, qué es lo que visito, qué es lo que hago, etcétera, etcétera. Va a estar interesante si es que, pues espero les guste, para eso es la computadora, una computadora sencilla, básica, para respaldar información, editar video, música, etcétera, etcétera. Así es que, una computadora con su respectivo cargador, importantísimo. No sé qué percances pueda llegar a tener en carretera, espero que ninguno, pero por si las dudas me voy a llevar lo que es mi herramienta básica. La herramienta necesaria que me va a servir para, por si me deja en carretera, no sé si se me zafa la cadena, si se me poncha alguna llanta, pues creo que no está de más llevar tu herramienta básica. Una navaja, uno nunca sabe lo que, cuándo se va a utilizar, una navaja, una X, igual con unicorriente, para cortar. Cinta de ecla. Y bueno, pues, qué más, una lamparita de 4 LEDs, para la noche, cuando estemos acampando, es importantísimo. Qué más, pues, nuestros documentos oficiales, como son nuestra tarjeta de circulación, nuestra licencia, que estén vigentes, por supuesto. Y qué mejor que la moto esté a tu nombre, para que no te la hagan de tose en carretera. Qué más, esto, esto es muy importantísimo, que estoy seguro que a muchos les puede sacar de muchos apuros. Qué es esto, esto, señores, es un cargador, es una pila, te va a servir para cargar, no sé, cualquier, por ejemplo, cualquier aparato con USB, en este caso, pues aquí tenemos el cable de mi teléfono. Yo lo conecto de la siguiente manera, y al otro extremo, pues evidentemente lo conecto a mi dispositivo electrónico. Y nada más le apretó este botón, y automáticamente está cargando sin la necesidad de tener un enchufe. Este, me acuerdo que en su tiempo nos lo patrocinó Snow Wizard. Les voy a dejar aquí la página para que la chequen por si gustan adquirir este producto. La verdad es que me ha sacado a mí de muchos apuros en varias rodadas, tanto con la GoPro como para el teléfono, ¿no? Así es que yo les recomiendo que, que si pueden adquirir este producto, es una pila externa prácticamente. Pues lo adquieran, no es muy caro, este creo que tiene un costo de 300 pesos, pero la verdad es que los puede sacar de muchos apuros. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, bueno, el cargador de la pila. Este, este es una pequeña, un pequeño compresor de aire, mini compresor, que estaba en el Walmart y llamó mucho mi atención por lo pequeño que es. Uno nunca sabe qué tal si se me puede bajar la llanta a medio camino, entonces es muy importante llevar una bomba, un compresor de aire, para inflar la llanta, claro está. Este se conecta hacia una toma que tienen los carros en, bueno, como si fuera un encendedor. Para los que conocen mi moto y siguen los motoblogs, saben que yo le adapté a mi motocicleta un cargador USB y un cargador de, ¿cómo les digo? Un cargador de encendedor, de carro. Entonces, este se conecta por esa vía, así es que, pues, digo, por si se me llegara por echar una llanta o bajar la llanta, importantísimo, un compresor de aire chiquito, no ocupa mucho espacio. Pues, los mapas. Yo les recomiendo que, si ustedes van a salir a un viaje en carretera de 4 o 5 días, se contraten un plan para su teléfono, para que, pues, tanto estén informados, bueno, para que mantengan al tanto su familia, que están bien en su ubicación y todo eso. Y, bueno, pues, para los mapas, ¿no? En este caso, pues, yo me voy a basar más en Google Maps. Entonces, como les digo, no sé aún si voy a ir a Huastepec, a Acapulco o a Veracruz, no sé, pero, pues, los mapas son muy importantes. Pero ustedes me preguntarán, pero en carretera hay veces que el teléfono se queda sin señal, hay veces que te puedes quedar sin internet o X cosa, los datos no sirven, puede pasar. Entonces, este, para eso ya también estoy preparado. He descargado una aplicación que se llama Ziggy. Son unos mapas que tú, al momento de descargar la aplicación, no necesitas una conexión a internet. Solamente tienes que descargar los mapas de tu país y automáticamente, es como Google Maps, tú vas a poner tu ruta, tú vas a poner tu ruta y automáticamente, este, es como Google Maps, nada más que mapas sin conexión. Así es que, esta aplicación también se les recomiendo que se las descarguen antes de salir a carretera. Se llama Ziggy y está en diferentes países también, evidentemente que está México, Colombia, Estados Unidos, etc. Es una aplicación que tiene una versión gratuita y si pueden comprarla de paga, pues, mucho mejor. Así es que, pues, importantísimo los mapas para que no se pierdan. Su plan de teléfono para que mantengan al tanto a su familia, sus datos, etc. Teléfono. Y la GoPro, pues, ustedes me dirán, qué chido que ya compraste tu GoPro, ¿no? Pero, camaradas, esta GoPro no es mía. Quiero agradecer al camarada que se puso en contacto conmigo, es un suscriptor. Se ofreció de la nada prácticamente, me dijo, camarada, ¿ya compraste tu GoPro? Yo le dije, pues, no, todavía no completo para comprarla. Este, no te preocupes, yo te apoyo, te la presto, esta GoPro es prestada. Nada más compra la memoria y lo que necesites y en cuanto compres la tuya, pues, si ya no la ocupas, pues, regresame. Yo le dije, sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, la verdad es que ese camarada se la rifó, muchas gracias. Gracias a él van a regresar muy pronto los motovlogs, pero de eso voy a hablar en un video después. Pues, la GoPro, una cámara para filmar tu viaje, para que todo lo que llegaras a vivir o lo que llegara a pasar en carretera, pues, quede filmado. Y, pues, qué mejor que llevar una GoPro, que creo que es una de las cámaras más accesibles, más diseñadas para el motociclismo. Así es que, pues, si no es la GoPro, también les recomiendo la Garmin. Hay una Garmin que le traigo ganas de comprar. No sé, estoy indeciso si la Garmin o una GoPro, pero, pues, cualquiera de esas dos cámaras es muy buena. Entonces, aquí también tenemos la GoPro. Aquí tenemos un líquido de lentes para limpiar lentes. ¿Esto para qué? Esto me sirve, me va a servir para mantener limpio el visor de mi casco. Como ustedes saben, pues, en carretera, pues, los mosquitos, la tierra, con la velocidad que uno lleva, pues, se va deteriorando, se va ensuciando la mica. Entonces, es importante que, no sé, cada, no sé, 10, 15 kilómetros nos paremos a hacerle una limpieza para que, pues, la visibilidad no nos afecte, ¿no? Entonces, es importante, pues, yo llevo este líquido de lentes para darle mantenimiento a la mica cuando vaya en camino. Bueno, obviamente, también es importante llevar nuestro equipo de seguridad, obligatoriamente, el casco, ¿no? Uno nunca sabe si podemos llegar a tener algún accidente en carretera, esperemos que no. Pero, pues, es importante llevar tu casco, en mi caso, pues, yo voy a llevar lo que son unas rodilleras y las botas, unas botas forma, que son para moto. Y también, yo les recomiendo que lleven una chamarra con protecciones, por lo mismo, ¿no? En dado caso de que, pues, llegaran a tener algún accidente, pues, siempre no está de más estar bien protegido, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Y, pues, en esta pequeña maletita tenemos, pues, mis artículos de limpieza, que son unos rastrillos, que, bueno, antes de irme me voy a echar una afeitada, jabón, pasta dental, shampoo, un desodorante. Este, esta es una crema bloqueador, un bloqueador, porque a donde voy a ir, pues, va a haber mucho sol. Entonces, este, crema bloqueadora para no quemarse tanto de los brazos. Este, una venda, porque, pues, no sé, uno nunca sabe qué se va a usar. Un poco de gel. También tenemos aquí loción para después de afeitarse, para que la, para que, por si te lastimaste con el rastrillo, pues, esta crema te ayuda mucho. Bueno, a mí que me sale mucha barba, pues, me ayuda demasiado. Esta crema que es, para la cara, también es bloqueadora. Y, pues, mi cepillo de dientes, de las rodadas, ¿no? Se pone de la siguiente manera. Es muy, muy práctico llevarlo de esta manera. Yo lo llevo todo esto en una maletita, ¿para qué? Para que tener un mejor control de las cosas, ¿no? Que la maleta vaya bien organizada. Entonces, este, si ustedes pueden hacer esto, háganlo. Si no tienen, este, maletitas, pues, yo les recomiendo que lo hagan, que lo hagan con, con bolsas, ¿no? Separen sus, sus, sus pertenencias. Entonces, esta es la maletita de los artículos personales y de limpieza, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? En esta otra maletita roja, pues, tenemos mis artículos interiores. Bueno, mi ropa interior. Tengo aquí mis calcetines, mis boxers que voy a ocupar en la rodada. Llevo tres mudas, porque, pues, no sé, estoy pensando que dame tres, cuatro, cinco días, no sé, no sé. Entonces, este, eso depende de cuántos días, este, tarden ustedes. Y, pues, me llevo estas huaraches, sandalias, no sé, para caminar a la orilla del mar, yo qué sé, ¿no? Entonces, este, eso es lo que llevo en esta maletita, igual, separada de, de las demás cosas. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, ropa, llevo dos bermudas para el calor. Mi toalla, una toalla normal. ¿Qué más tenemos? Pues, llevo un impermeable por si me llegara a tocar lluvia en el camino, que uno nunca sabe, ¿no? En estos tiempos ha estado muy raro. Eh, a veces llueve, a veces hace un buen de calor, no sé, pero por si las dudas, pues, no ocupa mucho espacio. Un impermeable. ¿Qué más llevamos? Eh, llevo tres camisas para, para el sol. Llevo un, este, traje de baño, que es como un short, para meterme a la alberca o al, o al mar. Llevo una playera de manga larga por si me da calor y no me quiero quemar en el sol, pues, me la voy a tener que poner. Eh, esta es muy fresca, es de una tela bastante delgada, pero lo que me gustó, lo que me gusta es que es de manga larga y es muy, muy fresca. Otra playera. Y, bueno, pues, creo que de ropa eso sería todo. Me llevo dos bermudas y con lo que lleve puesto. Eh, llevo este par de guantes que son, eh, para el frío, por si en carretera me llegara a agarrar el frío. Son, especial para motos, son térmicos. Y también llevo otro par que son para, para el calor. Estos tienen protecciones aquí en los nudillos. Y, pues, están, eh, descubiertos de los dedos, ¿no? Entonces, este, por si me da calor, eh, pues, me pongo estos guantes que también son muy cómodos. Una gorra para el sol, uno nunca sabe. ¿Qué más llevo por aquí? Llevo mi palacate que me ha servido en muchas rodadas. Esto es para, lo utilizan los motociclistas para proteger la frente del sol. También me lo voy a llevar. Este, gafas, gafas solares, pues, para andar ahí faroleando un rato, ¿no? Este, ¿qué más llevo? Este, esta coipa polar, eh, va a haber una parte de la carretera donde va a hacer mucho frío. Entonces, esta me va a proteger de la parte del cuello. Eh, ustedes saben que, pues, nos ponemos el casco y la chamarra o el traje. Pero no hay alguna protección que nos proteja en el cuello. Entonces, pues, la coipa polar, yo creo que es una muy buena opción. Bueno, hay otras, este, que se llaman balaclavas, algo así, que son completas. Se ponen hasta en el cabello y todavía nada más dejan esta parte descubierta. A mí no me gustan mucho, yo soy más fan de las coipas polares, ¿no? Entonces, este, incluso esta se puede hacer gorro por si hace frío, me toca acampar. Entonces, este, aquí tengo un gorro y una bufanda. Muy, muy práctica y, pues, la voy a llevar en el camino. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, creo que, por lo general, sería todo. Y, bueno, pues, llevaré mi casa de campaña. Una casa que es para tres personas, si no me equivoco. Una casa sencilla, impermeable, por si llegara a agarrarme la lluvia. No sé en dónde me vaya a quedar a dormir. No sé, a lo mejor en un hotel baratito o en algún bosque. Yo qué sé, ¿no? Pues, yo creo que lo más importante también es economizar. Porque, pues, un viaje en moto es económico. No te gastas mucho de gasolina. Las casetas, pues, son más accesibles que un carro. Entonces, este, eso que te vas a ahorrar, por ejemplo, en un hotel, lo puedes ocupar para algún alimento o, no sé, ¿no? Alguna chuchería que quieras comprarte, pues, te puede alcanzar. Entonces, importantísimo llevar tu casa de campaña para economizar, ¿no? Y, pues, una cobija por si me llegara a dar frío y tengo que acampar. Una cobija que no esté muy gruesa, que sea pequeña. Aquí tenemos una cobija muy, muy pequeña. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, la piernera. Esto es muy importante, ya que son los artículos que tú vas a tener a la mano, que necesitas rápido, ¿no? Entonces, este, quiero mostrarles lo que llevo aquí. En el primer bolso tengo, pues, los cables, ¿no? El cargador de la GoPro. Y aquí tenemos el cargador del teléfono. Como les digo, pueden utilizar este aparato que les acabo de comentar desde un principio. O incluso, como pueden montarle un cargador a su motocicleta como el que yo tengo, que me ha servido de muchísimo, de muchísimas rodadas. No solamente para cargar, sino también para otras cosas, ¿no? Entonces, este, en la piernera tengo los cables que voy a ocupar. Tengo mi cartera, con dinero, tarjetas, etcétera. ¿Qué más tengo por acá? Tengo una memoria USB, uno nunca sabe. Y un encendedor. Pues, eso creo que es lo único que tengo en la bolsa principal. En la siguiente bolsa tengo mis llaves y un candado con alarma. Señores, esto es muy importante. Yo les recomiendo que al momento de viajar en su moto, se lleven un candado con alarma. ¿Por qué? Porque, pues, si se quedan a acampar a la orilla del mar, en un bosque, en algún X lado, pues, obviamente tienen que dejar estacionada la moto. Pues, ¿qué tal si cuando ustedes están durmiendo y todo eso, alguien quiere aprovecharse de eso y quitarles la moto o quitarles sus pertenencias? Entonces, siempre les recomiendo que dejen su moto con candado. Y, ¿qué mejor que un candado que tiene alarma? Así, al momento de que la moto sienta un tirón o que la están moviendo, pues, empiece a sonar, ¿no? Ustedes se despierten y, pues, se pongan a las vivas. Entonces, un candado de disco con alarma. Tenemos por aquí, pues, un convertidor de tarjeta microSD a SD. Ya que, pues, como ustedes lo saben, la GoPro ocupa microSD. Entonces, este adaptador, aquí conectas la microSD. Y, de este otro lado, se conecta a la ranura que tiene tu laptop para pasar los archivos. Y así, pues, no ocupes tanta memoria en tu GoPro. Y, pues, toda la información quede respaldada en la computadora. Y, por último, tenemos esta otra abertura, este cierre. Que, pues, aquí tengo cambio, tengo dinero para pagar las casetas y todo eso. Pues, es importante tener cambio, ¿no? Uno nunca sabe. Por eso tengo la... En la... En la bolsa principal, se puede decir, dinero, cambio, etc. Para pagar las casetas o cualquier chuchería que tengan en carretera. Y no desmontar la maleta y sacar el dinero. Pero, entonces, considero que esto es lo más importante que debemos de llevar en nuestra piernera. Son los accesorios, son las cosas principales que nosotros vamos a ocupar en carretera. Incluso me atrevería a meter aquí la navaja. La navaja porque, pues, uno nunca sabe. Siempre la van a ocupar para hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces, este, también la metemos de la siguiente forma. Y, pues, ya ha quedado todo listo para meter a la maleta. Pues, bueno, camaradas, esto sería todo. Espero que les haya gustado, que no los haya aburrido. Que les sirva a todos ustedes. Si ustedes creen que debí de haber incluido algo más, pues, déjenme en los comentarios. O, también, este, si ustedes van a salir a carretera, cuéntenme qué es lo que van a llevar. Me gustaría saberlo. Este, no se pierdan los próximos videos que van a estar interesantes. No sé qué vivencias me toquen en carretera. Esperemos que todo salga bien, que nos divirtamos mucho, que conozcamos mucha gente. Y traerles muchos motoblogs a todos ustedes. Bien, camaradas, yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Deseenme un buen camino. Y recuerden que si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, Instagram y Twitter. Que les estarán apareciendo en la parte inferior de este video. Por ese medio, pues, interactuamos y les estaré dando todos los datos de la rodada. Así es que, bueno, yo me despido, camaradas. Espero que estén muy bien. Y nos vemos la próxima semana. Esperemos en un nuevo video. ¡Hasta luego!